Un sueño, cantarle al mundo Pero esta vez aprendí que no se debe mentir Tal vez te olvides de mi, tal vez me olvide de ti Es desagradable, es desagradable Me regulo el estomago a escuchar tu word no Y la gente me lo ve la cara Bueno, dale el pie de los no, así entra Pablo con el total Pero esta vez aprendí que no se debe mentir En ti ¡Eso! Ahí va el Rafa ¿Ya entro yo en cada momento? No, no Cada momento Voy tropezando en desamor Y es que no queda Nada entre tú y yo Yo tengo que decirlo ¿Hacemos un repaso de cosas? Yo quiero escuchar a Pablo cantando el estribillo ¡Ah! Metemos un dedo algo para llegar a ese tono Dale pie Dale pie Floriano Tal vez te olvides de mi, tal vez me olvides de ti Pero no Jorge que es lo tuyo ¡Qué bien Jorge! erte Pero esta vez aprendí que no se debe mentir Jo si vos Te voy a expresar De una promesa viví y hoy ya no puedo seguir ¿Qué? Creyendo ¿En quien? En ti Hace que lo ha trabajado Cada momento Voy tropezando en desamor Y es que no queda nada entre tú y yo Si estoy llorando No es que te extrañe el corazón Es que a tu lado comprendí el dolor No podrás olvidar Que te amé como yo nunca imaginé Vos me encantan los cochoncitos En segunda pelota Los colchones también Me llena el ojo Te parece que hay trabajo en el colchón ¡Oh, oh, salón!